Comenzamos. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Adelante. Así es, buenas noches. Bueno, el canciller y el viceministro para asuntos multilaterales hemos recibido al representante no residente de la Organización para las Migraciones en Venezuela. En ese sentido manifestamos nuestra preocupación y rechazo a cualquier tipo de instrumentalización sesgada y política sobre el tema migratorio de Venezuela, tal como lo hemos venido denunciando con cifras en la mano, con números concretos en los últimos días. En ese sentido, hoy se llevó a cabo una fallida reunión técnica en la ciudad de Quito con gobiernos del grupo del cartel de Lima y en esa reunión, bueno, se decidieron aspectos que nada tienen que ver con la realidad de los flujos migratorios voluntarios de venezolanos y de venezolanos. Venezolanos y venezolanas que cada día más se están agrupando frente a las embajadas, frente a los consulados de nuestra patria, para pedir el retorno voluntario y el apoyo del presidente Nicolás Maduro para volver a su terruño, para volver a Venezuela, para volver al hogar que los vio nacer. Al respecto, el presidente de la República ha instruido al canciller que a través de notas diplomáticas se presente inmediatamente una protesta formal ante esta reunión que lo que hace es promover las campañas de xenofobia contra los venezolanos en el exterior, muy similar a lo que vivieron los flujos de judíos en la época. Son campañas que atentan contra la dignidad de los venezolanos, son campañas que denigran de la condición del venezolano y que atentan contra la venezolanidad. El Estado venezolano va a ser muy firme en la defensa de nuestros venezolanos en el exterior y en ese sentido les hacemos un llamado a los venezolanos y a las venezolanas que no se dejen agredir, que no dejen transgredir las normas que les asisten. Quiero en ese sentido resaltar que con el representante Jorge Vaca hemos pedido la colaboración técnica para preservar y resguardar los derechos humanos de nuestros migrantes en el extranjero. Resguardar los derechos que le asisten en el marco de las normas regionales, pero también en el ámbito de los pactos internacionales en materia de los derechos humanos. En palabras de este representante, el señor Vaca ha reconocido y resaltado además con mucho énfasis la generosidad de Venezuela siendo un gran país receptor de flujo migratorio. Ha dicho él que Venezuela históricamente ha sido un país muy pero muy generoso en la atención de los migrantes y en la integración en la vida nacional de los mismos. En ese sentido se desmarcó igualmente en nombre de esta organización de cualquier tipo de instrumentalización política y de cualquier forma de que se pretenda vincular lo que tiene que ver con el ámbito migratorio de los venezolanos con ese artificio que se pretende crear sobre crisis humanitaria en nuestra patria. Fue muy claro este representante y al mismo tiempo hemos pedido que transmita a la representación regional y la internacional que transmita la preocupación de que el nombre de esta organización esté siendo utilizada por algunos gobiernos del cartel de Lima para involucrarlo en asuntos en los cuales obviamente ellos se han desmarcado y dicen no tener absolutamente nada que ver. Bueno aquí está la mano amiga de Venezuela con la organización de las Naciones Unidas, con la organización internacional para las migraciones y sobre todo para preservar la defensa y los derechos que le asisten legítimamente a Venezuela como un Estado soberano pero también la defensa que hace Venezuela del sistema multilateral de las Naciones Unidas.